Que va a pasar, que va a traer el tiempo Donde no sentías escapar Donde los temores se van a volar Donde los temores se van a volar Para salir de la casa Con la caer su la cura strada Con la memoria mi scopo rosa Y no sé por qué No me importa saber por qué Donde los temores se van a volar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!